Hola muchachos, aquí les presento mi top 5 de mis escapadas más brutales jugando frente a escuadras. Dime qué te parecieron del 5 al número 1, cuál ha sido tu favorita, te leo en la caja de comentarios. Obviamente no son las mejores de toda mi vida, pero sí son las mejores de mi semana, así que aquí te las dejo. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió a la madre, la balacera está aquí muchachos, la bala... Uy, aquí hay uno. Uy, uy, ¿cómo se llama este men? Inter... No sé, bueno, acabo... Uy, hay más acá, ¿eh? Acá hay más. ¿Dónde está? Dos, muy bien. Un tercero. Aquí hay tres. Y falta el último. Creo, no sé. Pero vamos a ver, creo que están... Ah, fuck. Gracioso. Oye, sí, acá está. Sí, lo estaba escuchando. Ah, la man, tenía la dormilona y menos mal me lo bajé de lejos. Menos mal me lo bajé de lejos. ¿Dónde está? Ahí está. Acabo de escuchar a dos, de hecho. No, pero están tumbados, están tumbados. Listo, nos robamos una aquí, por lo menos. Ok. Uy. Uy, buenísimo, men, buenísimo. Mira, tres kills de chill, de chill. Haciendo más, de chill, de chill. Creo que hay más por acá. No, 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 no. No. ¡Oh! Ese men nunca lo vio venir. Ese men nunca lo vio venir y se murió, loco. No, pero falta ese. Falta ese. No, hombre. Ese men nunca vino con toda la pana con su jack y terminó, pero descubrió. Ya, buenísimo ¿Dónde estás? Acá estás, muchacho Pa' lobby, pa' lobby Bueno Te me escondas, niño Ya te vi Uy, no, 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 no Buena Daniel, vamos a matar a los perritos Estoy a favor del maltrato Animal, obviamente, pero estos sí que te van a hacer daño, eh Siempre se me acaba la bala Cuando quiero rematarlos Ok, no hay problema Toma, ahí está Listo, perfecto Vamos a ver acá Uy Ok Ok, ok Vamos a buscar acá Perfecto Vamos a ver acá, que encontramos por aquí Ok, ojalá que esta partida salga bien para Subirle al canalcillo Si se sube es porque ganamos, eh Vamos a ver aquí Uy, ya lo vi Ahí está, ahí está, a ver qué falta Uy Chalango, adiós Adiós Uy, falta uno más Y falta uno más Ahí viene Ahí viene el tercero Uy Uy, buenísimo Sasto Qué buena, buena Uy, ya vamos tres Ahorita lo rematamos Ahorita lo rematamos Espérate Ahorita lo rematamos Señor Ah, no Ahí viene el cuarto Ahí viene, ahí viene Ah, rayos Ahí viene Pala madre Men, casi me destruye Uf Bien Creo que ese era Creo que ese era el último, creo Creo No O sí No recuerdo Ah, siempre se me baja esta barra de notificaciones Ya, ahora sí Buena Buena, buena Pero creo que falta, eh Creo que falta uno más No lo sé, Rick No lo sé, Rick Por ahí qué sospecho, eh Por ahí qué sospecho Falta uno más por ahí Sería cosa de buscarlo No Creo que ya no está Ahí está, ahí está, ahí está Te voy a curar Uy Ya está Ya se agarraron la mejora Ya se agarraron la mejora Ya Ok Uy, buenísimo Dark 30 ¿De dónde está tu gente? Su gente debe estar por acá What the fuck Ahí está, ahí viene, 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 viene Uy What the fuck, son dos Uy Uy Vente, 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 vente Uf Uf Men, no lo hemos rematado todavía A ninguno, de hecho A ninguno, de hecho Ok, 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 ok Ok, ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo Que te van a venir a matar con todo Ahí está, ahí viene, viene, viene Uy, qué buena No No Buenísimo Ah, pero todavía no lo he rematado a nadie Espérate, men, faltan más, faltan más, faltan más Faltan más, estoy completamente seguro Faltan más Ok, 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 ok Ahí está Buenísimo Escabar a muerte Mano, no tengo nada Literal Por favor, dame ya No No, no, no Uf Alan, lo siento, bro Pero te tocó a ti Te tocó a ti Lo siento, mi crack Cambiamos acá porque esta no, no me gusta Y ahí está Ok, la Ahí está Ok, nos curamos Y acá han caído todos, de hecho Acá han caído todos Literal Ahí están arriba, ahí están arriba No, sí, acá están todos en esta casa Está maldita, literal Ahí está Ya, listo No, no, pero igual Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Ok, ok, ya tenemos esto Ya Ahora, ¿cómo vamos? Esa es la pregunta del siglo Vamos a subir por acá Ok Ok, ok Por acá están 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 Están allá Ok, ya pasaron por allá Ah, men Solamente hemos matado a uno What the fuck Ahí está, ahí está, ahí está Uy, buenísimo Uy, ya Ajá, no lo hemos rematado Me lo van a... Ahí está Falta uno Uy, está al frente Está al frente Está al frente Está al frente Ok Pues tenemos a la izquierda y a la derecha Bueno, hay que hacer algo Hay que hacer algo acá Ah, fuck, men ¿Por qué me disparé? Qué imbécil No, ya Uy Uy, buenísimo Ok Hay que rematarlo Ok, vamos tres Pero hay más Yo sé que hay más Yo sé que hay más Ah, pero dónde, men Ahí está por acá Ajá Ok Ok Uy Buenísimo Ahí está Cambiamos a la PPSH Obviamente para que haya más balas Siempre es mi vieja confiable Si es que no encuentro cargador ampliado Prefiero quitarme la MAC Y ponerme La La PPSH Por supuesto Ok, acá nos cambiamos Ya estamos ¿Cuánta facha estoy llevando, eh? ¿Cuánta facha? Subimos un ratito A ver qué onda por acá Ajá Bueno Creo que no hay nadie Creo Ok, ok What the fuck Uy Buenísimo No, 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 no Oh, fuck Ah, men Me están persiguiendo, men Ya, ya lo Sube, sube, sube Ok, 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 ok Tranquilo 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 Ahí están Ah, fuck Me están atacando en otro lado, men ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué raro Bueno, vamos a subir Uy, ya lo vi Ya lo vi Uy, está atrás mío Ah, fuck Está atrás mío, men Está atrás mío Está subiendo Hay que esperarlo, nada más Hay que esperarlo Nada más Uy Ah, era bot Pero GG 7 kills, loco Qué locura, bro Qué salida, eh Y eso ha sido todo Dime qué te parecieron Estas jugadas ¿Crees que hubo una mejor Que la otra? Como siempre Los leo en la parte De abajo Muchachos Dejen su like Comenten Suscríbanse Si aún no lo están Y nos vemos en un próximo videíto Chau, chau